¡Vieja, bendiche! Les va de gorro. Brisa, te lo digo de una vez. Toño Lizarra, que es mi hermana y no me quisiste meter porque tenía deporte. ¿Eso qué? ¿Eso qué, Brisa? Pero te voy a cruzar con Juan. Vas a ver a la que regrese. Oigan, ¿saben qué? Vamos con los deportes porque ayer jugó a la América. ¿Cómo ven? Ayer jugó a la América. Dice la productora que no salga, si te quieres. Ah, por supuesto. Siéntese. Da los deportes. ¿Te doy las notas? Ayer jugó a la América. Ayer jugó a la América con el Pachuca. Con el Pachuca. Ayer jugó a la América con el Pachuca. Y ganó. Y ganó. ¡Y ganó a la América! 3-2. 3-2. 3-2 ganó a la América con un doblete de Domínguez. Con un doblete de Domínguez. Sí, un doblete así. Déjala. No te la lleves, desgraciado. Bueno. Al rato va a llegar la doctora para platicarnos de sus temas, ¿verdad? Doctora, doctora. Con todo corazón. Oigan, pues ayer jugó a la América contra el Pachuca. Y la América ganó 3 goles a 2. Ahorita hay que recordar que terminando el Mundial empieza ya la Liga Mexicana de Fútbol. Empieza ya la Liga Mexicana. Ya los equipos se están preparando. Ya los equipos se están jugando. Están probando jugadores. El Cruz Azul ayer perdió. Ya se están llevando las cosas de Lizárraga. Qué desgraciados. Déjanos que va a tocar otra vez. No inventen. Bueno. Y la verdad es que la América ayer con doblete de Domínguez. Que ojalá despierte este delantero. Este delantero ojalá despierte. Porque la América no tiene realmente un killer de gol. No tiene un goleador. Y ayer, pues con doblete de Domínguez, ganó el América 3 goles a 2 al Pachuca, señores. Oigan, fíjense. Qué desgraciado. Miren. Ahí vamos a ver los goles. Ahí están los goles de la América. Vean nada más. El gol de... Qué golazo de Pachuca. Vean nada más. Aquí viene el Pachuca del lado izquierdo con un desborde. La barrida. Oye, qué bien definió el jugador. Y con un penal, Domínguez. Domínguez hace el 3 goles a 2. Vean nada más qué bien jugó la América. La gente celebrando, celebrando. Fíjense que empezó ganando la América 1-0 y le dio la vuelta el Pachuca 2-1. Y luego la América gana 3 goles a 2. Parece que vamos a tener un buen torneo, señores. Pasando a otra situación. ¿Usted quiere ir al Mundial de Qatar? ¡Hora, desgraciado! ¿Usted quiere ir al Mundial de Qatar? Ok. Desde hoy, así se lo digo. Desde hoy hay que ahorrar 65 pesos diarios. Oye, 65 pesos diarios te los gastas en una chela. Por Dios. 65 pesos diarios. Por eso, ya contando la inflación. 65. Bueno, quién sabe. Porque es que ya con el nuevo... Bueno, 65 pesos diarios. Si usted ahorra, se puede ir a Qatar en cuatro años. Y las caguamas también, sí, claro. No sé. Eso del quito partido no lo sé. Pero si usted ahorra diarios 65 pesos durante cuatro años diario, usted se puede ir a Qatar. Se puede ir a Qatar. En definitiva. Estamos viendo el Señor de los Anillos en mi pantalla. Aquí estamos viendo una versión del Señor de los Anillos. Oigan, fíjense qué pena. Fíjense qué pena con el quinto partido para la selección mexicana. Costa Rica ha llegado a un quinto partido. Estados Unidos ha llegado a un quinto partido. ¿Saben qué selección también de la Compa Cup ha llegado a un quinto partido? Cuba. Cuba llegó a un quinto partido. Cuba llegó a cuartos de final. Increíble en el Mundial de 1938 en Francia. Sí, claro. Pues el primer... Ay, ay, por Dios. En ese tercer Mundial, Cuba llegó a cuartos de final. O sea, es increíble que mejor la selección de Cuba en aquel entonces le ganó a la selección de Rumanía en octavos de final y pasaron a cuartos de final. O sea, increíble, increíble que México, que además México tiene el récord, tiene el récord de no pasar a la siguiente ronda. O sea, son siete mundiales seguidos que México está en octavos de final y es récord de nuestra selección en llegar a tantos Mundiales y no pasar a la siguiente ronda. Ah, sí, también de pasar de grupo, pero no bueno. Oigan, también tenemos un dato. Ahora que estuvimos con el chef Pablo, mi querido Aníbal, Neymar, este jugador que tiene muchísimo talento, Neymar Zuma. Perdón, es que vamos a montar el otro set, ¿eh? Sí, por favor, móntenlo. Por favor, si están tan amados. Órale, vieja borracha. Quítese. Oigan. Es para el otro lado. Pues... Ni se ve. Es tan alto que ni se ve en la nota, el desgraciado. Oigan, Neymar suma 14 minutos. 14 minutos tirado en el pasto en este Mundial. O sea, de que le pegan todo el tiempo. 14 minutos. O sea, vieja payasa. Es así, no como la tuna. Es vieja payasa. La verdad es que Neymar es un chillón. Y nos decía el chef Pablo, ahora en la cocina, que no lo quieren en Brasil por eso. Porque todo el tiempo le pegan tantito y se tira. Le pegan tantito y se tira. Le pegan tantito y se tira. O sea, es increíble lo que pasa con Neymar. Vamos a ver ahora cómo le va con los belgas, ¿no? ¿Cómo le va a ir con los belgas? ¿Sí o no que todo México somos belgas? Sí. ¿Todos somos belgas, sí o no? Sí. Fuera Brasil. Que eliminen a Brasil los belgas. ¿Cómo no, señores? Así de fácil y así de sencillo. Oigan. Y ya en mi última nota, hay un equipo de la segunda división. La casa de la academia. ¿La casa de quién? ¿De la academia? ¿De cuál academia? De la academia de Trabajas. Ah, por favor. Se baja, sale a la calle, toma un taxi y se va mucho. Perfecto. Gracias. Gracias. Oigan, hay un equipo de segunda división que se llama el Tepatitlán, que es del estado de Jalisco. Y luego les cuento la nota porque ya me están mandando al otro lado. Pues, vamos. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Gracias.